El IRECOP es abierto a todo público, pero los socios de la cooperativa Medalla Milagrosa acceden a aranceles preferenciales. Para los socios que hagan en el turno noche, en donde hay una extensión mayor de tiempo, el costo de la cuota es para los socios 220 mil guaraníes. No socios va a los 175 mil guaraníes. El de los sábados también es para los socios 165 mil y para los no socios 220 mil guaraníes. Las clases de lunes a viernes son de 18.40 a 21.30 y los sábados es de 13 a 19.30 aproximadamente.